¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por tu apoyo, González, y suscribirte donde la papa queman de verdad. Eso es aquí, La Voz del Ecuador. Gracias por tu apoyo. Hoy hablaremos acerca de Luisa González y esas palabras que se convirtieron en virales populares, pero no para bien, sino todo lo contrario, para mal. Vamos a ver exactamente y luego regresamos. Parte de mi juventud. ¿Los estudios primarios y secundarios lo hiciste ahí? A ver, el jardín lo hice en Calceta. De ahí, la escuela, mi madre tuvo que salir. Fue muy doloroso para mí eso. Bueno, vinimos primero a Guayaquil, a ver si mi madre me educaba en Guayaquil. No nos gustó. Estamos hablando de un Ecuador hace casi 40 años. Y nos fuimos después a Quito. Y en Quito hice la escuela. Luego regresé al colegio en Calceta. Y fue una historia maravillosa. A la secundaria. A la secundaria, pero no la acabé allí. ¿Y sentiste una diferencia en el nivel de educación en esa época entre lo que había Quito y había en Manaví? Mira, esa es una de las razones por la cual yo me enfoco tanto en la educación. Porque yo lo viví de primera mano. Intentamos retornar a vivir en nuestra casa en Canuto. Pero mi educación nos hizo movilizarnos una vez más. Yo estudié primero y segundo curso en Calceta. Iba en ranchera al colegio. Es muy entretenido porque yo decía, no sé cómo hacía yo, ahora lo pienso, con falda, subirme a una ranchera con la mochila y con la máquina de escribir. Eso es arte, pero así fue muy bonito. Bueno, recuerdo de los profesores, de los maestros, igual que pese a las probablemente... Pero yo te digo que mi madre me hace regresar a Quito contra mi voluntad porque el nivel educativo era terriblemente malo en comparación a lo de Quito. Yo los días viernes salía de clases, tomaba a Reina del Camino porque yo me podía... Si nadie me llevaba, yo me iba en bus y yo llegaba a mi casa en Canuto para el domingo regresar a Quito, a clases. Lo más duro para mí fue alejarme de mi pueblo. Por eso yo insisto tanto en que la educación debe ser pública, de calidad, gratuita. En el nivel de los profesores tiene que haber un buen nivel de cuadro educativo. Los profesores igual con lo que tienen hacen su esfuerzo y hacen lo mejor, pero evidentemente se crea una desigualdad ahí, ¿no? Se crea una desigualdad tremenda porque tú no puedes competir. Vamos a poner de ejemplo la Universidad Central del Ecuador en Quito, que aglutina a jóvenes del país entero. Un chico que viene de educarse en Guayaquil, un chico que viene de educarse en Quito, en Cuenca y un chico que viene de la ruralidad en Manaví como yo. No tenemos las mismas capacidades, no tenemos los mismos conocimientos. Por eso debe igualarse. No sé si a nivel universitario, porque yo he tenido alumnos, yo soy profesor de Derecho Constitucional y he tenido muy buenos alumnos que vienen de Universidades Manavistas. A lo mejor ya en ese nivel se han igualado mucho los conocimientos, pero en general he tenido muy buenas experiencias. Sí, porque somos inteligentes. Porque no tenemos las mismas capacidades. Eso fue el problema. Por eso la criticaron y obviamente la ola anticorreísta, capitaneada por quienes siguen a Villavicencio, son los que se fueron en contra a buscarle la última coma a Luisa González. Creo que tal vez se equivocó al decir la palabra capacidades. No creo que somos diferentes por las capacidades, Luisa González. No hay diferentes capacidades con los chicos de Quito, de Guayaquil, de Calceta o de Manaví o de Esmeraldas. Todos tenemos la misma capacidad. Lo que no tenemos es las mismas oportunidades de estudiar. Y creo que por ahí va la cosa, pero en medio de todo esto tampoco era para que le vayan a decir todas las porquerías que le dijeron. Bueno, para mí ya está bastante unificado el hecho de que yo estudio online y obviamente tengo compañeros de varias partes del Ecuador y todos estamos unificados en conocimiento, ya tomando una carrera avanzada. Entonces creo que no hay que satanizarla, pero tampoco hay que dejar de corregirla. No es verdad que tenemos diferentes capacidades. Todos estamos capacitados. No tenemos las mismas herramientas, tal vez quisiste decir. Gracias por venir. ¿Quieres apoyarnos un poco más? Clicé aquí, donde tienes todos los datos para hacernos una transferencia bancaria o un depósito bancario. Gracias por tu ayuda constante. No importa cuánto sea tu donativo, lo que importa es donar. Clicé aquí. Ya regresamos con más InCensura desde acá. La voz del Ecuador. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.